Música Con la presencia del Ministro de Minería Hernández Solminiak, el Servicio Nacional de Geología y Minerías en Agiomin realizó el segundo encuentro anual de seguridad minera. El titular de minería destacó que a la fecha ya se cumplió con la meta autoimpuesta por el gobierno luego del accidente de la mina San José de aumentar de 18 a 45 fiscalizadores a fines de este año. Como meta el año pasado nos pusimos que este año alcanzáramos mil expertos capacitados en seguridad y ya también tenemos esa meta cumplida y con lo que queda del año probablemente vamos a superarla con bastante facilidad. Y así seguir avanzando para que al 2014 tengamos al menos un experto en cada la faena, sobre todo de la pequeña y mediana minería. Llevamos más de 3.800 fiscalizaciones, pero esperamos cerrar el año, como decía el Ministro, con más de 4.500. Para el próximo año 6.650 y así seguir creciendo. Estos índices nos permiten solamente llegar a este 30% de las faenas regularizadas, por eso la segunda variable importante para nosotros es seguir regularizando faenas. Al encuentro asistieron funcionarios del Departamento de Seguridad Minera y los 45 fiscalizadores de todas las regiones del país antes mencionados.